El laboratorio casero y varios detenidos fue el resultado de un sorpresivo allanamiento que se dio en la Penitenciaría Nacional de Takumbú. Agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional realizaron en la madrugada de este jueves una requisa sorpresiva en el penal de Takumbú. En el lugar sellaron varios elementos de un laboratorio casero de cocaína, 170 millones de guaraníes, 12 mil dólares y 500 euros. El operativo estuvo encabezado por los fiscales Federico Delfino, Alicia Zapriza, Marcelo Pecci y con el acompañamiento de la ministra de Justicia Cecilia Pérez. Un laboratorio casero es lo que se encontró. Nosotros manejamos la información. El director estaba al tanto de nuestra operación y estaba colaborando, indicó Pérez. Todo el procedimiento se llevó a cabo en el área de admisión del penal. Los intervinientes también hablaron de que había un plan de fuga de reos y que guarda relación con la mujer que intentó ingresar elementos explosivos a la sede de la penitenciaría. No obstante, en ese caso no tendrían relación con el laboratorio de drogas. La joven fue identificada como Bianca Orunaga Ríos, quien fue identificada durante los controles de ingreso al reclusorio. La dinamita en gel estaba oculta dentro de una encomienda que contenía además harina, aceite y papel higiénico. Aparentemente, el destinatario era el interno Carlos Duarte, que se encontraba en el sector de Baltocería. La jueza penal de garantías, Rosarito Montanía, dispuso este jueves la prisión preventiva para el exdirector de la TV Pública, Cristian Turrini, quien fue imputado, recordemos, tras la incautación récord de cocaína. El exdirector de la TV Pública, Cristian Turrini, se presentó este jueves en horas de la mañana a su audiencia de imposición de medidas en el Palacio de Justicia. Y la jueza, Rosarito Montanía, decretó su prisión preventiva, que cumplirá en la agrupación especializada por medidas de seguridad. Turrini fue imputado por tenencia y tráfico internacional de drogas tras la incautación récord de cocaína en el puerto de Villeta. Antes de la diligencia, el procesado insistió que solo es intermediario entre los vendedores y compradores del carbón vegetal, en cuyas bolsas se halló la droga y aseguró que no tiene nada que ver con el cargamento. Además, dijo que no sabe cómo llegó la cocaína. Por último, pidió que toda la situación se aclare lo antes posible. En el puerto de Villeta, donde se realizó la incautación de los contenedores que estaban listos para partir hacia Buenos Aires, siguen trabajando agentes policiales en busca de más paquetes. Tras un allanamiento realizado por la Fiscalía, el empresario Alberto Ayala Yaquet fue detenido en su vivienda hoy jueves, responsable, supuesto responsable, de la carga incautada de cocaína en el puerto de Villeta. La detención del empresario Alberto Ayala Yaquet se produjo luego de un allanamiento que realizó la Fiscalía en el barrio Sajonia de Asunción durante la madrugada de este jueves, según confirmó el jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía, Osvaldo Ábalos. Los intervinientes incautaron varios documentos y objetos en el marco de la investigación por el traslado de cocaína a Europa con contenedores con paquetes de carbón vegetal desde el puerto de Terport de Villeta. El hombre está vinculado en el caso debido a que figura como responsable de la empresa 3A, importadora que tramitó el despacho de seis contenedores que tenían la carga contaminada de cocaína, según explicó el jefe policial. Otro allanamiento también se realizó este jueves en un depósito de carbonería Carbo Sur S.A. en Limpio, bajo coordinación de la Fiscalía Elba Cáceres, conjuntamente con la Policía Nacional. La empresa también sería propiedad de Ayala Yaquet, donde los intervinientes también incautaron varias evidencias. El empresario es el segundo detenido por el caso de traslado de cocaína a Europa con contenedores con paquetes de carbón vegetal. El primer implicado es Cristian Turrini, es director de la TV Pública, quien ya fue imputado por tenencia de tráfico internacional de drogas. Ayala Yaquet fue derivado al Departamento de Antinarcóticos de la Policía, mientras que Turrini se encuentra en la agrupación especializada. Los cuerpos del supuesto narco y el de su sobrino, ambos desaparecidos desde el pasado 10 de octubre, fueron hallados enterrados dentro de una fosa en la localidad de San Pedro del Paraná, Itapúa. Ambos fueron ejecutados y enterrados en una fosa en una zona boscosa de la compañía Morotingué, distrito de San Pedro del Paraná. El hallazgo se produjo luego de la detección de Fernando Araujo Ibarra, de 36 años, de cuyo poder fueron incautados un automóvil y un arma de fuego relacionados al hecho. El hombre dio importantes datos a los intervinientes sobre el lugar donde habrían sido enterrados los cuerpos de los secuestrados Rigoberto Barreiro Vargas y Diego Daniel Osorio Acuña. Fue así que el miércoles, siendo las 19.30 horas, una comitiva fiscal y policial encabezada por la fiscal Azunilda Ocampos, se constituyó en el sitio señalando dónde se procedió a la excavación del lugar y a unos dos metros de profundidad empezaron a percibir un olor nausabú. Posteriormente, se convocó al personal de criminalística de Itapúa y a personal de bomberos voluntarios de San Pedro del Paraná y luego pidieron una máquina retroexcavadora para continuar la excavación en busca de los cuerpos, siendo hallados y sacados de la fosa los cuerpos de dos personas de sexo masculino alrededor de las 2.40 de la madrugada. Los cuerpos fueron examinados en el lugar por el médico forense, quien dictaminó la causa de muerte shock hipovolémico por traumatismo penetrante de tórax por proyectil de arma de fuego, confirmando además las identidades de los secuestrados. La fiscal interviniente dispuso la entrega de los cuerpos a sus familiares y ordenó la detención de Fernando Araujo Ibarra. Presume que Rigoberto Barreiro Vargas y Diego Daniel Osorio Acuña cayeron en manos de un grupo criminal opositor a la estructura narco liderado por los hermanos Barreiro Vargas, quien enviaba grandes volúmenes de droga desde San Pedro del Paraná a la Argentina, Chile y Uruguay. La fiscalía investiga el rapto de un comerciante presuntamente por parte de tres agentes de la Policía Nacional. Este hecho se registró el lunes en el departamento del Paraná y recién en la mañana de este miércoles el hombre pudo escapar de sus captores. La fiscal Estela Maris Ramírez añaló en la tarde de este miércoles la dependencia de la División de Búsqueda y localización de personas en la Dirección de Policía de Alto Paraná en el marco de la investigación del presunto rapto de un hombre por parte de agentes de la Policía Nacional. La víctima, que se desempeñaba como vendedor de vehículos en Ciudad del Este, fue identificado como Ronnie Alex Benítez Ferreira, de 30 años. El hombre denunció que fue raptado por tres policías, quienes lo llevaron hasta la zona de Tabapú, en donde se encontró su vehículo totalmente incinerado. La fiscal Ramírez dijo que el hombre se indicó a uniformados como sus captores y que el caso tiene que ser investigado. Explicó que el comerciante fue abordado el lunes pasado y apareció en horas de la mañana de este miércoles. Él huyó por su vida. Tenemos que investigar. Estamos detrás de la investigación. Por eso no podemos brindar más datos. Es un hecho gravísimo y queremos dar con los supuestos autores y se investiga tentativa de homicidio, expresó la fiscal. Por su parte, la víctima aseguró que los autores son agentes de la Policía Nacional y dijo que seguramente quemaron su vehículo para que no se encuentren sus huellas dactilares. Contó que lo único que le dijeron los autores es que él presuntamente vendía productos de contrabando. Afirmó que pudo escapar de los desconocidos cuando estaba realizando sus necesidades fisiológicas y se lanzó al río Mondalí y ahí fue a una zona urbana de Tabapú solicitando ayuda. La fiscalía imputó a un hombre por tentativa de feminicidio este miércoles. El sospechoso fue detenido durante un allanamiento retirado en Itá, departamento central. La fiscal Adaisi Sánchez imputó a Isidro Mesa Florentín por un supuesto intento de feminicidio. El hombre fue detenido durante la mañana de este miércoles en una vivienda donde se encontraba ubicada en Itá, departamento central. De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, en el lugar se encontraron municiones de calibre .38 y otro tipo de arma. Además de varios moñitos de cocaína tipo crack, aparentemente el mismo chocó con su motocicleta a su expareja que iba en otro biciclo con una amiga. Aproximadamente a las 1.30 en la compañía Pehuajó de la ciudad mencionada. Ambas mujeres cayeron al suelo y supuestamente Mesa desefundó un arma con la que realizó disparos intimidatorios. Las balas impactaron cerca de ambas. Mesa cuenta con varios antecedentes penales por hurto agravado, robo agravado y tenencias sin autorización de estupefacientes. La víctima recibió asistencia médica y se encuentra estable de acuerdo con el reporte preliminar. Encontramos las municiones que justamente coincidían porque el policía en su acta policial manifiesta de que presumiblemente el arma era un calibre .38. Entonces amanejábamos el calibre .38, pero entonces encontramos muchas municiones del calibre .38, no así el arma. Encontramos el auto, encontramos bocadina. Desconocidos balearon la vivienda de un guardia cárcel en Pedro Juan Caballero. Como sospechoso se detuvo a un ciudadano brasileño. Al parecer el hecho ocurrió debido a un desacuerdo personal. El hecho se registró en la noche del miércoles en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde desconocidos efectuaron nueve disparos contra la vivienda de un trabajador penitenciario. Afortunadamente los ocupantes no resultaron heridos y apuntan a una represalia por parte de una abogada con quienes mantienen un desacuerdo, según testificaron. Un ciudadano brasileño fue detenido por la policía, sospechoso ya que al momento del ataque se lo ve en cámaras de seguridad escapando del lugar. Y se le hizo la prueba de nitrato y nitrato al sospechado, ¿verdad? Para tener un soporte técnico científico. ¿Se encontró el arma de fuego en su poder? No encontramos el arma de fuego en su poder. No encontramos para mencionar eso, que no se encontró el arma, ya que hubo una diferencia entre tres a cinco minutos del lugar de su aprehensión. Ahora, en el circuito cerrado, ¿se puede ver a esta persona haciendo los disparos? No, solamente se le vio cruzando, ¿verdad? Se le vio cruzando. Y esos personal técnico, ¿verdad?, de criminalística va... Seguramente van a agrandar las imágenes y va a ver, ¿verdad? Va a ver con más de esa actitud para dar más información. Gracias por ver el video.